Tras un encuentro entre el presidente de la república y representantes de la iglesia en Ecuador, se anunció una siguiente etapa al diálogo que lleva adelante el gobierno. El presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana aclaró su postura respecto a la posibilidad de despenalizar el aborto y habló sobre la necesidad de limpiar la imagen tras los delitos cometidos por varios sacerdotes. Fue el turno de la iglesia católica para participar en el diálogo nacional que lleva adelante el presidente Lenín Moreno. Él se reunió junto con una delegación de obispos de las misiones católicas del Ecuador. La colaboración consiste en que la educación llegue a todos. Nos sentimos garantes de la educación de todos los niños. Al mismo tiempo nos sentimos con el deseo porque vemos la necesidad de reforzar en la juventud valores éticos. Por su parte la ministra del interior y secretaria de la política encargada María Paula Romo resaltó las atribuciones que estaban en el ministerio de justicia. La regulación de la libertad religiosa y de cultos regresa a lo que antes fue el ministerio de gobierno. Por lo tanto también he tenido el privilegio de acompañar al presidente de la república a esta reunión y poder establecer un canal claro de comunicación. También Eugenio Arellano recordó entre los propósitos que tiene ahora la iglesia católica la necesidad de limpiar su imagen. Un tema que nos preocupa y nos ocupa muchísimo es el escándalo que la iglesia ha producido. El crimen que algunos sacerdotes, gracias a Dios, son minoría insignificante. Pero es de una gravedad muy grande y queremos prevenirlo. La iglesia tiene presencia en iniciativas de impacto social que buscan fortalecer. Asimismo se refirieron al tratamiento en el legislativo de la despenalización del aborto por violación. Sí a la vida. Esa es la opinión de la iglesia. Respetamos todas las demás ideas pero la vida no es negociable para nosotros. Según la ministra Romo, el tema del Código Orgánico Integral Penal y el debate del aborto no fue tratado en la reunión y ratificó que los diálogos pasarán a otra etapa. Para una proyección hacia el futuro. En esta etapa de construir a raíz del diálogo unos acuerdos mínimos. Para eso también el gobierno ratificó la invitación a todos los sectores de la sociedad. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.